Levanto mi vista a las montañas Preguntando si de ahí viene mi ayuda Mi ayuda siempre viene del Señor El Creador del cielo y de la tierra No permitirá que mi pie tropiece Él me cuida en cama si estoy dormido Nunca duerme, está al pendiente de su pueblo Siempre atento, más nunca adormecido Señor, tú siempre has sido mi refugio A ti clamo cuando mi alma está angustiada En mi dolor mis ojos miran al cielo Y tu palabra da mi corazón consuelo Agradecido, Señor, estoy por eso Confiando en Dios, estoy celos, confieso Y aunque el mundo tiemble alrededor Firme estoy por la fe del Creador El Señor está constante en mi cuidado A mi lado como sombra protectora El sol de día nunca me hará daño Tampoco lo hará de noche en la luna El Señor siempre me cuida del mal Constantemente cuidará mi vida El Señor me protegerá al salir Y al entrar desde ahora y para siempre Señor, tú siempre has sido mi refugio A ti clamo cuando mi alma está angustiada En mi dolor mis ojos miran al cielo Y tu palabra da mi corazón consuelo Agradecido, Señor, estoy por eso Confiando en Dios, estoy celos, confieso Y aunque el mundo tiemble alrededor Firme estoy por la fe del Creador Agradecido, Señor, estoy por eso Agradeúc